Hola, pues estamos aquí en un nuevo video que yo planeo subir justo después del anterior video del tutorial para armar al Mixel Dream Soul Pues bueno, aquí estamos en el tercer Mixel de la tribu Christmas, que vendría siendo Robel En el anterior video, espérenme un ratito, está algo de que se me está acabando la pila Así que necesito de ahorro de energía, tengo que ponerlo, es más, voy a conectar la tablet Esto es una tablet, ya les dije, yo no puedo ocultarlo, yo no puedo ocultarlo, perdón, no quería que usara esto Resulta que no está bien, no llega, así que voy a hacerlo más rápido y después de notarlo a mi canto Ok, este es Robel, este es el reno, este es el último de todos El Max aún está hecho, así que espero hacerlo pronto para que ustedes lo puedan hacer en casa Así que bien, vamos allá Bueno Esto es igual que los otros videos anteriores, vamos a estar Voy a estar yo desarmando y armando frente a la escama Ups, se me desarmó de más Se me desarmó bien feo aquí Bien, mira, bien, bien Se me desarmó Sí, todo Se me desarmó con esta cosita Perdón Así que, bueno Vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí Espérenme, por favor Porque este es el mix, este es el que ya me da un poquito de, no digamos miedo Bueno, así tal vez, de desarmarlo Porque este es el único que no lo he hecho instructivo Y si lo desarmo y se me olvida cómo hacerlo Nunca voy a volver a recordar cómo es Y creo, voy a intentar no olvidarlo Bueno Bueno, voy a empezar a necesitar uno de esto Uno de estos Que es oscuro Perdón, si se ve oscuro Vamos a Se ve más luz esto Es que ya es de noche En el Dream Zoo, creo que fue Les dije que Que Como es de tarde Y tengo un video, obviamente Pero voy a, fui a jugar Planas contra Sony 2 Así que bueno Si estamos Esta de café Claro Bueno, no claro Café Café Claro De los tonos que tienen los mixers Que les dije en un video Así claro Y estos dos Los ponemos Así juntos Ahora metemos Otro Dos de estos Y los metemos Aquí Ahora Espérenme una vez Ahora vienen Las piernas Necesitamos Cuatro de estos ¿Cuáles? Vamos a poner Aquí 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 y aquí Oye Pero ¿Por qué? Pero esto se parece Como un torso Esto es Para que Alguien tenga Cuatro brazos Algo así Es lo que se me acaba de ocurrir Pero Que parecía Pero no Pero no Este es Este es Este es Este es Pues Ahora vamos a hacer las piernas Necesitamos Una de estas Y una de estas Y una de estas Y las juntamos Aquí Dos de estas Las juntamos aquí Son cuadras café Estoy diciendo Dos cuadras Y Y una de estas Que va Aquí Hacemos un por igual Y ya tenemos Las piernas Se trata de Mucho procedimiento Pero Las Hacemos un cambio ¿Ven que aquí Tiene Esta A este lado? Bueno Ahora Hacemos al otro lado Y hacemos Dos de Aquí Y Aquí Bueno Lo paramos Ya va quedando Poco en poco Y en la salida Va todo bien Va todo bien Ahora Vamos a poner Este Aquí Y este Acá Los que acabo de poner Son Un color Rojo Oscuro Rojo Oscuro Les repito Rojo Oscuro Porque Casi no se ve en el video Así que Les digo Rojo Oscuro Pero esto es café Son dos Tiritas Café Ahora Va la cola Estamos En estos Ponemos Aquí Uno de Uno de estos Perdón Si escucharon Algo Si escucho La cara Perdón Pero se me cayó La cola De El Del mixel No piensen No hay otra cosa No hay otra cosa Uno de estos Y dos de estos Seguimos Aquí Y queda esto Y ponemos esto Necesitamos Uno de estos Uno de estas Y uno de estas Llegamos este Aquí Este Aquí Y tenemos La cola Y La ponemos Aquí Atrás Ya vamos Avanzando Yo creí que Me iba a tardar No hay más Pero no Parece que no Bueno Ahora necesitamos Una placa De estas Que es café Y de Bueno Aquí Estas De aquí Y estas Son café Oscuro Otra Café Oscuro Que es plana No tiene Ningún Aquí Bien Porque la puse Una de estas De barritas Y la ponemos Y ya Bien Ahora vamos Con El cuello Necesitamos Una de estas Que pondremos Aquí Una de estas Que pondremos Aquí Una de estas Que es El flejo Oscuro Que ponemos Aquí Ahí se ve La diferencia Dos De estas Que es Uno Aquí Una de estas Que es Uno Aquí Bueno Vamos a hacer la carne Una de estas Que es café Claro Miren Espero que sepa Bien el tono Es café Claro Es más Claro De lo que se ve En el video Y le ponemos Los dientes Que son Estos Van a ser Estos Circuitos Le ponemos Los dientes Ahora Necesitamos Dos de estos Café Oscuro Ponemos Esto aquí Esto es Rojo Oscuro Ponemos Aquí Esto es Negro Ya es Negro Así Es negro Esto Ponemos Aquí Esto se ve Es rojo Normal Nos juntamos Lo ponemos Aquí Que quede Bien centrado Para que quede Así Bien Ya casi Terminamos Ahora Vamos con los ojos Estamos Dos de estas Que pondremos Aquí Dos de estas Que pondremos Aquí La otra va Aquí Y dos Ositos Los ponemos Aquí Y nos falta Una cosa Los cuernos Necesitamos Uno de estos Y lo ponemos Aquí Ahora Para hacer Los cuernos Necesitaremos Un De Perdón Ya está Perdón Ya está Es que Se me cayó En la pieza Bueno Ahora Somos Una de estas Dos de estas Y Cuatro de estas Todo Todo color carne Y esto Carne oscura Tenemos Una de estas Así Aquí Y Aquí Otra de estas Aquí Otra aquí Y otra Aquí Ponemos Esta Así Y esta Así Pero ustedes Obviamente dirán Pero está bien plano No se parece A como vimos Al principio Del video Pues no Porque ustedes Lo van a Girar Hacia donde Ustedes Los ángulos Que quieran O sea Si Gíelo Tuérzalo Así Que quede así Bien raro Como quedan Los aspas De los renos Reales Que Esto Aquí Y ahora Lo ponemos Lo ponemos La cabeza Y Ya tenemos A Ravel A Beesel A Naxel Y a El Nixel Todos Los amigos Ahora Voy a pedir Dos Likes Dos Dos Likes Para Subir El Video Que Generalmente Hice Un video De prueba Para saber Como iba Con la cámara Y lo hice Con una animación Una animación Un video Como este De estos Tres Mixers Y pues Era para Para Hacer Con la cámara Pero Eso me ocurrió Que si Tiene Al menos Dos Likes Al menos Dos Likes De este Video Pues Le voy A subirles Esa Parte Que Hice Y Bueno Pues Me despido De todos Ustedes Que tengan Un buen Día Buenas Tardes Buenas Noche Buenas 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 Buenas